Música Música Enséñalo, 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 mami, enséñalo, 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 mais, me enséñalo, no te bajes, espero que no te me raggo y suave bien ya despacito, sacame, mami, entre bajes, enséñame tu tatuaje, lo que llevas escondido, que hay detrás de ese brocha, lo que hay de bajo el ombligo. Música Enséñame tu tatuaje, lo que hay de bajo el ombligo. Deja a tu novio esperando Y vamos a tomar un mío She said nice, girl, she wanna play with me She said nice, girl, she wanna play with me Y si seguimos bailando She wanna play with me Y te amaneces conmigo Deja en la lágrima y tu tatuaje me enseña Que esta noche voy a ser tuyo pa' que tú seas mi dueña Pa' que te empeña, pa' que te empeña De esta boca ha ido muchachita, no haga leña Enseñame tu tatuaje Lo que hay debajo del ombligo Deja a tu novio esperando Y vamos a tomar un mío La amenaza musical Pa' que con The Money no relaje Enseñame tu tatuaje Lo que hay debajo del ombligo Ese amiguito, mami Deja a tu novio esperando Y vamos a tomar un mío Para integrar la planta No me importa Deja a tu no Gracias.